muy buenas tomo equipo os prometí un vídeo de configuración del kit de cermax wifi de o xs que bonito pero antes de meternos en programación para acompañar en todas estamos aventura no por supuesto vamos a ver los detalles que enamoran no os perdáis ni un milisegundo antes suscríbete si abajo al botoncillo rojo ya sabes no da corriente activa la campanita que no me entere yo emocionado o activado vamos a generar que vamos en este local había un dindón y hemos cambiado todo el sistema como habéis visto en otros vídeos estas son las dos fuentes de alimentación que trabaja el kit de fermax wifi veo xs es de la izquierda pues la fuente de alimentación en alterna le entran 230 voltios y sale 12 voltios en alterna ahí viene claramente y la fuente de alimentación de la derecha es la del bus le entra fase neutro y tierra es muy importante la tierra y ya sale el bus un bus de dos hilos en este caso hemos cableado todo de un y medio porque esto es un local y el bus de la izquierda le he puesto la m con el lápiz que no puedo ni señalar porque estoy en una posición muy complicada para grabar le he puesto la m de monitor y la p de placa yo soy muy pro esquemas y tengo que llevar los esquemas a rajatabla en este caso es señalado ahí con lápiz conexión abre puertas de corriente en alterna y fijaros que forma parte la alimentación de la fuente de 12 voltios porque si no evidentemente no abriría el abre puertas en el caso de que la fuente el abre puertas fuese en continua ya la fuente no hay que ponerla el bus muy importante el bus además el bus también soy muy pro esquemas y si pongo aquí aunque no tiene polaridad el marrón en la ve izquierda y el negro en la ve derecha en en placa lo pongo exactamente igual soy así matarme pero soy así es que nos tenemos que diferenciar en algo y este es mi diferenciación hacer las cosas con amor contuvo y realmente enamorar no ser barato como vemos aquí todo tirado por aquí esto es ser barato fuentes aquí con brides timbre aquí con los cables aquí que venían directamente a esta caja de registro que evidentemente como esta instalación tenía un timbre un dindón y el abre puerta abría directamente con un pulsador abajo vale porque estoy encima de unas escaleras por mirar cómo estaba la fuente de 12 voltios para abrir el abre puertas en alterna mira qué calidad eso es ser barato y esto enamorar eso es la gran diferenciación de un técnico 2.0 este sistema facilísimo le metes corriente sale 12 voltios que además que es que hasta lo he etiquetado y todo 12 voltios ahí para no errar con su fichilla con su fichilla de empalme le he puesto este cable directo que iba allí arriba a la placa le he puesto directamente al bus porque me ha llegado pero el otro como no me ha llegado por le enborn a una fichilla de teco auténtico a máxima calidad madrid in spain como fermax como fermax esto es enamorar en fichar bien por abajo todos los cablecillos de alimentación con su tierra correspondiente y señalizar todo lo que haga porque porque si aquí en un momento dado viene otro de nuestro equipo o de cualquier equipo la competencia es nuestro amigo pues no tienes que estar ahí con el polímetro que lo tengo bien a mano maker calidad total vale midiendo sino que ya está todo señalado y aquí hemos metido forzosamente por este otro tubo que he metido al bus del monitor porque ahora enseñaré a dónde llega y como instalado el monitor tonio david y venir a somar o esto es enamorar lo demás es ser barato siempre enamorada con vuestras instalaciones para ser barato y ahora a tiempo y otros nosotros no aquí el monitor completamente a nivel con el termostato y ahora os voy a enseñar la placa y aquí la placa de ferma del kit wifi veo xs espectacular pero con un zócalo de superficie metálico para no abrir el mármol tarabertino no lo recomiendo no así queda guapísimo porque si os fijáis hasta está dentro de este local y en sustitución de este pulsador que hacía la función de timbre tindindón ahora es la visita o cógemelo por favor cógemelo por favor y me abre la puertecita qué increíble la visita para ningún sistema de configuración competente es desarrollarlo en máximo 10 minutos y para eso vamos a poner el start del cronómetro de domo letra bien bien cogemos móvil cualquiera del mercado nos descargamos la aplicación está mirada blue fermax ahora nos metemos aquí el monitor le damos aquí a configuración y ve este este palito pues vamos a venirnos a la casita y al wifi venga pues aquí podemos darle aquí y a lo que bien un mac pues bueno esto es intuitivo y me abro la aplicación yo no sé esto no lo he hecho nunca le doy aquí y presionado botón no añadir será eso permite que sí claro hombre de todo permitir seleccionar la red wifi importante la más potente será de movistar mira si es movistar para movistar esto y introduzca la contraseña aquí le voy a dar un pequeño stop vale metida la contraseña y le vuelvo a dar estar bueno y van 43 segundos vale nos vamos a parar ahora siguiente escanea escanea el qr permitir luego hacer fotos y permitir vaya hombre se me ha ido el qr pero no pasa nada me meto aquí eso es de ser bueno cancillo histórico vale escaneo ya el qr escaneado acuérdate que le tenemos que añadir al tiempo final 43 segundito vale llevamos 25 está iniciando se está pensando sabéis que este va sin hilo es wifi y por eso me estoy conectando al router de aquí si van introduzco vivienda no te vayas vamos a decir le puedo poner hasta una foto y todo el pasado cuando está en plan rápido luego lo podemos lo pueden configurar a ellos como quieran esto de hecho la foto una fotito de nuestra no hace falta si quieres no hace falta ponerla para esto por poner algo para que se vea también y para que sepa lo los clientes emparejando emparejando wifi ok para wifi ok permitir a blue grabar audio por supuesto que sí doble extra y la fotito aquí a ver ya está conectado wifi pilotito ya en rojo led está ahí diciendo está en vaya a ver qué ocurre otro llámalo no me lo creo no me lo creo 134 43 segundos dos minutos y medio sólo dos minutos de medio pero ya lo estoy viendo aquí entre aquí o tengo que hacer algo más no tengo que hacer nada más no he recibido la llamada aquí no la has recibido? no por ahora no no por ahora no no me ha llegado la notificación voy a ver error al enviar el comando vale no me ha llegado la notificación tampoco no me ha llegado la notificación tampoco a ver a ver no ajuste nada esto está bien doble extra conectando pero ahora antes había dicho el ok a ver qué pasa a ver si no conecta tengo wifi bien antonio llama llama vale está llamando ya se ve en el monitor y aquí tengo que recibir una confirmación de llamada o algo así míralo míralo incoming call flipa domo el extra vamos a cogerlo y le digo que sí que lo cojo al verde hombre antonio cómo estás qué pasada veo veo xs el kit ahí y tengo 80 segundos para hablar contigo te voy a abrir la puerta david cuatro minutos en configurarlo vale vamos a colgar aquí para que no haya el acople de de visión cuatro minutos en configurarlo contando que he tenido que cerrar la aplicación la ha tenido que volver a abrir porque se había quedado en la primera llamada un poco colgado y bueno voy a abrir a cerrar y en la segunda ha entrado perfectamente si eso le suma unos 30 y pico segundos 40 y pico de antes cinco minutos en configurar el kit de ferma wifi veo xs no me lo puedo creer yo tampoco tú sabes que podemos recibir la llamada desde la otra parte del mundo donde quieran argentina méxico chile nuestros seguidores no es una pasada me voy a ir por ahí me va a grabar en la calle cualquier sitio donde tenga internet internet wifi o lo que tú quieras venga en la calle quiero probarlo alejada por no la visita nada que estoy aquí a gustito contigo echando una conversación técnica 2.0 total y aquí estoy a gustos fuera de mi local de mi negocio a ver si llamas a alguien a la puerta y no estoy y he salido a tomar el aire el sol vitamina de ya sabes que esto es muy importante hombre ahora vivo con el cob y a ver si antonio le da por llamarme o porque he quedado con él a una hora en concreto a ver si da por si se le ocurre que igual igual estamos aquí un ratazo y ni llamas cuando se lo he dicho que tengo una llamada tú mira mira tengo red 4g voy a atenderlo venga mira lo ya lo veo te voy a hablar se le voy a coger antonio que como dios cómo estás ahí te veo te veo te veo bien te veo muy bonito y si te has pelado no si con la mascarilla te veo un poquillo lejos porque está retirado pero bueno te oigo bien ahora perfecto antonio sí señor oye cómo te va el trabajo en domo electra te gusta le da amor o no bueno pues mira como estoy fuera cuando visito aquí en una conversación interesante 2.0 te voy a abrir la puerta del negocio entra y luego ya hablamos vale oye sírvete lo que quieras estás en tu casa coge lo que te plazca te abro increíble lo estás viendo no lo estás viendo como ha entrado está viendo a antonio lo estás viendo que está ahí increíble fíjate estoy en red 4g vale con el móvil no tengo wifi nada y acabo de recibir la llamada en este teléfono móvil que hemos configurado en cuestión de segundos yo he sido muy cansino han sido cuatro minutos y algo pero en segundos lo he configurado pero no te lo pierdas a mí tú imagínate que tú vives encima de tu negocio sabes y escucha unos ruidos extraños y es por la noche y dices tú que está pasando aquí pues mira si tú directamente te metes en la aplicación aquí es blue blue ferma y directamente le das aquí a la camarita vale porque tiene esto varias opciones bastante interesante estás viendo ya en cuestión de segundos lo que está pasando porque hay ruido en el exterior no sólo eso puede iniciar una conversación y puedes decirle a las personas que esté ahí metiendo este escándalo es donde va no te pases no que estoy durmiendo estoy aquí a gustico y oye y si es una cosa urgente y necesita las personas servirse de algo en mi negocio pues le digo no te preocupes que te voy a abrir entra y tú te sirves puedo hacer todo esto sin que reciba la llamada de antonio te has dado cuenta y es que lo estamos escuchando ahí no sé si escucha seguramente luego cuando edite el audio escucharé también el audio de la placa que la está viendo de fondo y está activándose los leyes estoy viendo las dos cosas o sea estoy escuchando y estoy viendo lo que me visualiza la cámara espectáculo 4g sin wifi sin datos y sin nada ya porque así no me ha cortado la conexión pero esto es una pasada enhorabuena ferma por hacer este tipo de productos que a día de hoy la verdad que al 99,9 por ciento te interesa a la población que siempre unidad y amor tac tac trabajo solucionado nos vemos en otros muchas muchas que podemos configurar todos los teléfonos que queramos es que solo este no es que allí trabaja mucha gente de esa oficina vamos a configurar los que quedan muy bien gracias david por la grabación se te quiere a ti gracias tío